Hola gente fierrera, ¿cómo andan? Mi nombre es Luis Vicente y el día de hoy vamos a hablar de cosas divertidas sobre autos Bueno fierros y fierras, el día de hoy estoy aquí con el parcero Camino Uncar Sí señores, el mismo del BMW 120i con el que hemos grabado Bueno, el día de hoy vamos a probar por primera vez, bueno en mi caso por primera vez un carro eléctrico Mis primeras sensaciones al manejar por primera vez un carro eléctrico Ya que pues obviamente yo nunca he manejado un carro eléctrico De hecho soy muy clásico, soy muy vieja escuela para los carros, me gustan los carros a combustión y de caja manual Más que todo, entonces bueno el día de hoy vamos a probar un carro eléctrico sin cambios, sin nada de eso ¡Vamos para la aspiradora! Los frenos de atrás, miren que son diferentes Aquí lo primero que veo es que no hay motor Esto reacciona de una Tenemos aquí un Renault Sobe y las primeras cosas que yo me doy cuenta es bueno Que lo estuve observando, no tiene parrilla frontal, miren es extraño el carro Aunque el carro bien tiene la pinta del Clio, de un Clio de última generación Obviamente ese carro no llegó a Colombia Pero tiene la pinta de un Clio, obviamente el Clio vendría a tener la rejilla acá Este es como un Clio pero sin rejilla y obviamente pues es eléctrico Otra cosa distinta que veo Los frenos de atrás Miren que son diferentes Y uno pensaría que esto es para regenerar la energía O sea los frenos de atrás son como de tambor Pero miren que Uno pensaría que es para regenerar la energía Pero no es así En realidad la función que hace es No regenera pero si son como un ventilador O sea son así de esta forma como más grandes Porque ventila, refrigera el disco de tambor trasero También me causa curiosidad Que bueno los bombillos traseros al ser un carro pues de última generación De última tecnología Los bombillos LED obviamente serían lo que debería llevar este carro Pero no, miren que lleva Bombillos de los normales De los que llevaría cualquier carro No son LED Y obviamente esa tecnología La debería llevar por una cuestión no más de ahorrar energía O sea una cosa de última generación no la lleva Al montarme al carro Lo que también me doy cuenta Es que miren la altura de las sillas Si ven O sea miren El carro como tal pues Tiene una altura normal como la de un Clio Pero miren Que las sillas Tanto delanteras Como las traseras Miren Bueno miren Tiene la forma de abrir la puerta Pero bueno Eso también se ve en otros carros Miren la altura de las sillas Esto porque es Porque lleva la pila abajo Si señores Debajo de todo esto Lleva la pila pues que Almacena la energía Para que el carro ande Bueno viejo Cami Entonces Aquí lo primero que veo Es que no hay motor Pues no hay motor de De combustión De combustión Exactamente Acá realmente pues tenemos un motor Eléctrico 100% eléctrico 100% No es híbrido Sino 100% eléctrico Que vemos acá Bueno como todos los carros Pues tiene su líquido de frenos Ok perfecto Limpiado de hírios Igualito a todos los carros En este lado tenemos un refrigerante Que nos funciona para que Para aire acondicionado Para refrigerar motor Y baterías Ok Entonces las baterías Tienen unas líneas Que son las que permite Que refrigere Ok Igual el motor Tenemos una batería De 12 voltios Que es la batería de accesorios De accesorios Exacto Igual que en cualquier carro Que en cualquier carro Eso funciona para luces Radio Y demás Direccionales No es que el carro Funcione Este no vendría a ser El motor del carro No señores Esto es para los accesorios Al igual que la batería Que tiene su AV O su Optra Lo que sea Así es Y la batería El motor eléctrico Del carro Vendría a estar acá Listo La batería Como dijimos anteriormente Va debajo de la silla Así que el peso de la batería Hace que el centro de gravedad Del carro baje Por eso el carro es muy estable A pesar de que se ve muy alto Ok Es estable en la sur Y la batería nos carga la batería De 12 voltios Super No? Re bien pensado eso Para que? Bueno viejo Camien Entonces Tu me dices que debajo de esto Hay algo Si bueno Les cuento Cuando el carro entra a mantenimiento Como es un carro 100% eléctrico Y la batería es de 400 voltios Cierto? Acá tenemos lo que llamaríamos en la casa Como un taco O un breaker Ok Cierto? Entonces acá está Es este Que hacemos nosotros? Presionamos acá Cierto? Levantamos este Y lo retiramos El breaker Esto lo que está haciendo Es que está retirando La corriente de 400 voltios Para que usted no tenga una descarga En su cuerpo Ok Y ya sin eso Ya sin eso El carro no funciona No funciona O sea usted me puede llevar eso Dentro de la maleta Y ya no me pueden llevar el carro Así lo deje por allá Es un tema de seguridad Ok Cuando nos vamos a subir al carro Pues podemos ver Que es pues normal Igual que cualquier otro carro Eso si es No cambia Miren Miren los interiores Como se pueden dar cuenta Pues son unos interiores bonitos Tan Se ve un poco más moderno De lo que Se ve un carro más o menos Del segmento B Siendo tecnológico Pero tampoco siendo premium No? Miren atrás Como se pueden dar cuenta Pues el espacio Es suficiente Bien Apenas No es el rey del espacio Pero tampoco se queda corto Bueno Hablando de la llanta De los frenos Bueno como les dije Atrás se ven Son de tambor Tambor ventilado Y adelante Son de disco Ventilado Tenemos una llanta Radial De tamaño 195 195 55 Rin 16 Listo Pero el parcero Cami Nos dice que Él tiene pues O sea Le parece una crítica De este carro Por el precio Por el costo Y por la tecnología Que tiene Que quieres decir Bueno Inicialmente Pues los BMW Vienen con llantas Runflat Que es la llanta Runflat Que esta parte De la llanta Con más metal Y hace que la llanta Sea más rígida De tal manera Que cuando usted Se pincha La llanta no cae Al piso Y se daña totalmente Ok Este carro viene Con llantas normal Seiyomatic normales Las radiales normales Para todo el mundo Y usted se pincha Y le dice La marca Le dice Oiga Es que atrás En el baúl Tenemos un gel Un tarrito Con un gel Que usted se lo echa Y se despincha Y con un compresor Que trae Y listo Pero resulta Que acá en Colombia Tenemos serios cráteres En las vías Con un cráter de esos Resulta que la llanta Cuando le sale Una ponchadura De estas O un huevo Un huevo Cierto Si Es porque Se separan las capas Pero cuando se separan Estas capas Estallan En muchas ocasiones Los huecos Nos estallan las llantas Nos estallan las ruedas Si claro Y ese gel Para que te va a servir Para nada Exacto Entonces Es una gran falla Al carro Le hacen falta Unas llantas más rígidas Al carro Más fuertes O una llanta repuesto O una llanta repuesto Exactamente Para entrar al carro Tenemos esta tarjetica Hundimos este botón Y nos abre el carro Ingresamos Y bueno Como se dan cuenta Todos estos botones Pues son iguales A cualquier carro Los botones De las Ventanas Los botones De los espejos Es igualito Es muy parecido Radio Bueno aquí tenemos Estos botones de acá Para prender el carro Tenemos que Hundir el freno Como en un carro Cualquier carro automático Hundir el freno En la posición P Como se dan cuenta Acá dice P R N D Entonces pues igual Que en cualquier carro automático Aunque esto no tiene engranajes Listo Esto no tiene engranajes Porque es un carro eléctrico Los carros eléctricos No necesitan cambios Sin embargo Pues solamente P de parking R de reversa N neutro Y de drive Para ir hacia adelante Entonces bueno Encendemos el carro Con el respectivo botón De start stop Y el freno puesto Como en un carro automático Y listo Bueno aquí nos sale El panel de instrumentos Con todos los indicadores Y bueno aquí Bueno que podemos ver aquí Al igual que en un carro A gasolina Pues tenemos Tendríamos lo que es Como su combustible Pues en este caso Sería la pila eléctrica Tenemos aquí La cantidad de pila Que tiene Tiene autonomía Para 258 kilómetros Aquí se a cuánta velocidad Vamos Y pues en que posición De la palanca Estamos No parking Reverse Neutro Neutro O drive Listo Entonces bueno Como le estaba diciendo Con este botoncito acá Con este cuadran La intensidad de la luz Del tablero Y con el otro cuadran El sonido exterior Listo Bueno aquí tiene Su modo eco El cual pues Ahorra batería Y anda el carro Un poco más lento Y bueno ya Vamos a realizarle La prueba de manejo Aquí tenemos El aire a condición automático Su respectiva pantalla Con su cámara de reversa Ok miren Ahí tiene su cámara de reversa Y bueno de resto Bueno espejo retrovisor Toda la cosa Como en un carro Normal Común y corriente Ahora si ven Estas flechitas de acá Ahorita le explico Para qué sirven Bueno Listo Que sucede Con los carros Eléctricos Estos carros Lo que tienen Es que entregan Su torque Y su potencia Instantánea No es como En un carro A combustión Que pues dependiendo De las revoluciones Que vayamos Llega al óptimo Hasta Dependiendo Si un carro es turbo Más o menos Entre 2000 y 3000 Revoluciones Llega al óptimo O en un carro Aspirado Puede ser A las 3500 4500 Revoluciones Que llegan A su óptimo De potencia No En estos La potencia Instantánea Miren Y de hecho Anda muy bien O sea Cuando La respuesta De estos carros Es muy buena De 0 a 60 De 0 a 50 60 Que en otros Pobre es Súper Súper rápido De verdad Anda muy bien Yo había leído Sobre estos carros Que andaban Que los carros Eléctricos Tienen una respuesta Muy buena Sobre todo Al principio De la arrancada De la aceleración Ya después Como que se aposan Un poco Ya les voy a hacer Una demostración Hablo de que Miren Así Uff Claro Esto reacciona De una Pero digamos Ya cuando Ustedes pasan Los 60 Pues ya como Que se aposan Pues no anda Tanto realmente Ya estoy frenando Yo No pues no No es tanto No es que Digamos Que uno diga Uff Espezo a despegar No Llega A unos A unos 50 60 Y ya Sigue subiendo La velocidad Pero ya No es tan rápido Digamos Que de 0 a 50 La aceleración Es casi mejor Que la de un carro Turbo Digamos Mi Genesis De 0 a 30 Este carro Yo diría que De 0 a 20 Le gana Mi Genesis Pero De 0 a 50 Le gana Al Tigre Por ejemplo Pero ya después De eso Si ya se siente Una aceleración Más calmada Más tranquila Pues claro Es que reacciona Muy rápido Digamos Para la ciudad Esto es ideal Porque es que Digamos Para meterse Digamos Para ganar Miren Es que es súper rápido O sea Es muy rápido Pero miren Ahí ya se aposa Ahí ya se aposa Y Pues no Pues sigue Sigue subiendo La velocidad Pero ya no es Tan contundente Como antes Nada Es muy bueno Es Cómodo Y es rápido Y pues eso Si no tiene que Meter uno cambios Depende Si usted es una persona Que pues No le gustan tanto Los carros Meter cambios Y eso pues Es Es perfecto Pero si usted es una persona Que le gusta meter cambios Que le gusta Que el carro suene Que digamos Usted le va a generar No pues no 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 les va a transmitir emociones Digamos de cambio Sonido Es un carro callado Ustedes digamos Al prender el carro No suena a nada Como se dieron cuenta ahorita El carro no suena a nada Digamos Aquí lo voy a apagar De hecho Y lo vamos a volver a prender Aquí lo apagamos Listo No se siente ninguna diferencia Lo volvemos a prender Y bueno Digamos Hay tipos de gustos De los carros No hay gente Que no le gusta Que los carros suenen Ni nada de eso Ni les gusta meter cambios Es perfecto La reacción Para cambiarse de carril Y eso es divina Es muy linda Es muy rápida Muy instantánea Anda rico el carro Anda rico De 0 a 50 Es una aceleración muy buena Transmite vértigo Da boost De 0 a 50 Ya después se calma Y nada Pues súper chévere el carro Bueno Que más les explico Cuando ustedes sueltan El aceler Cuando ustedes aceleran Si ven que las flechitas verdes Van andando a la derecha Si Eso quiere que ahí estamos Consumiendo energía Pero si suelto Él empieza a mandar flechas azules A la izquierda Si ven Ahí es porque está Regenerando energía Listo Entonces aceleró Miren Verde A la derecha Está consumiendo Aquí Azul a la izquierda Está regenerando Porque estoy Soltando Lo mismo Cuando ustedes Frenan Usan el freno También sucede lo mismo Digamos En una carretera Bajando Él puede llegar a regenerar Bastante batería Cuando ustedes digamos Van bajando Van digamos De Bogotá a Melgar Él va a regenerar Mucha Mucha energía En cambio Por el contrario Subiendo Pues si va a consumir Más energía Si le colocamos El modo eco Ahí está Si le colocamos El modo eco Aquí se va a activar En el tablero Y pues la aceleración Si se le siente Mucho más lenta Ya ahí se siente Como un carro aspirado Aquí en Bogotá Ya es una aceleración Muchísimo más lenta En modo eco Y obviamente ahí Va a ahorrar Mucha más Batería Listo Tenemos una autonomía En este momento De 255 kilómetros Pero cuando le quitamos El modo eco Ahí es cuando El carro se vuelve Una Chimba Señora y señores Bueno gente Eso ha sido todo Por el video de hoy Espero les haya gustado La verdad Me gustó Me gustó La experiencia Del carro eléctrico ¿Qué me cambiaría yo? No me gusta Que no suena No me gusta Que no tiene cambios Tampoco La respuesta Después de 50 kilómetros Ahora me parece Pero de 0 a 50 A ver A ver Oiga Pendientes Porque sabe Que con este man Que vamos a hacer Vamos a hacer un video De cargadores Y de forma de cargar Este tipo de carros Ok Claro que sí Súper interesante Ah eso nos faltó También decir Lo tenemos que decir ¿Cuánto le dura La autonomía A este carro? Bueno Realmente Este carro Es las primeras versiones Que salieron de SOE En Colombia La versión VOC Ok Este carro En ficha técnica Viene con una autonomía De 300 kilómetros Cierto Ok Y los tiempos de carga Y todo eso Dependiendo de los voltajes Se los diremos En un próximo video Ok Pero pues más o menos Un aproximado Puede ser Si usted tiene una carga alta 3 horas O sea un convertidor De energía 3 horas Y pero si no lo tiene Se puede demorar Entre medio día A un día O máximo Inclusive hasta 48 horas 48 horas 48 horas cargando Todo depende De la energía O del convertidor De energía Que usted tenga en el carro Nos vemos En un próximo video Chao